hola a todos bienvenidos al curso de introducción a física partículas entonces hoy vamos a empezar a ver un tipo de materia nueva o sea con respecto a lo que hemos visto anteriormente en los cursos de las clases del curso que vamos a empezar a introducir lo que son los campos pero no los campos como los vimos antes como objetos funciones que evolucionan del espacio-tiempo el espacio-tiempo pero ya irnos al detalle de cómo funcionan los campos y cómo esos campos están relacionados con las partículas a las que representan ya que dependiendo del tipo de partícula que queramos describir va a tener un campo asociado que va a tener ciertas características en las cuales una de las características es cómo se convierten o cómo se transforman cuando estamos en el contexto de la relatividad especial entonces en ese sentido lo anterior el tercer el tercer energía momentum y como el laranjea no cambia si hacemos transformaciones rígidas del espacio-tiempo etcétera etcétera han sido básicamente herramientas que posteriormente las vamos a empezar a utilizar en el contexto de campos físicos campos relacionados a partículas y por eso vamos a tener como pequeño quiebre entre entre los distintos tipos de materia muy bien entonces vamos a empezar a ver lo que son los campos escalares entonces cuando uno habla de campos escalares está cuando lo vimos anteriormente pensábamos en objetos que dependen del espacio-tiempo pero básicamente son un número son un número real o un número complejo y ese número imagínense un mapa sobre todo el espacio-tiempo donde para cada posición del espacio-tiempo hay un número cuál es la idea detrás de un campo escalar en el contexto de física partícula que esos números que van a estar fluctuando van a estar fluctuando de una manera controlada a través de una ecuación de movimiento o ecuación o básicamente a través del laranjiano que describe la evolución del de este campo escalar entonces sobre ese campo escalar nosotros vamos a identificar lo que son las perturbaciones imagínense que el campo escalar como una gran sábana donde la altura de la sábana es básicamente el valor numérico con respecto al punto equilibrio la sábana en principio puede estar completamente estática plana con valor igual a cero con altura igual a cero y cualquier perturbación que hagamos sobre esa sábana se va se van a propagar siguiendo dependencia tipo como la tensión si lo pensábamos en el caso de la cuarta o la tensión con otras cosas y esas propagaciones y esas perturbaciones van a ser lo que nosotros identificamos como partículas de esta manera cuando hablamos de una partícula o pensar en perturbaciones sobre el campo asociado a esa partícula en sí en el caso de los campos escalares ejemplos de campos escalares que hay en física partícula puede ser el bosón de higgs que una partícula descubierta del 2012 y básicamente indica era uno de los elementos claves en la construcción del modelo estándar con el cual se explica el fenómeno de rompimiento espontáneo de simetría y ese rompimiento espontáneo de simetría explica un mecanismo provee una explicación al mecanismo de cómo las partículas fundamentales como el electrón los quarks y luego las partículas de las interacciones débiles el bosón ct y w adquieren la masa que tienen de dónde sacan la masa que tienen porque en el contexto matemático de la física partículas no era posible darle masa a las partículas respetando algunas propiedades básicas sobre las sobre las simetrías que tenía el modelo entonces el mecanismo de higgs proporcionaba un mecanismo para poder hacer compatible el mundo observable como las partículas tienen masa y sus propiedades y por otro lado el contexto matemático de la teoría cuántica de campos asociada también a la relatividad especial entonces en ese sentido el mecanismo de higgs y la partícula asociada al mecanismo de higgs que se le conoce como bosón de higgs son ejemplos o sea por lo menos la partícula de higgs es un ejemplo un campo escalar donde cuando pensamos en un campo escalar vamos a pensar una partícula que tiene spin 0 o momento angular intrínseco igual a cero básicamente un objeto que es un número y ese número no tiene ninguna estructura interna es simplemente un número que sube o baja mayor o menor o en un número en un plano complejo va a tener un cierto valor pero no tiene una estructura interna propia que podría ser asociado por ejemplo el caso de un electrón que tiene spin semientero en este caso las partículas escalares se le van a van a estar asociadas a las partículas con spin 0 entonces tenemos distintos ejemplos de física o sea de partículas con este tipo de características una puede ser el bosón de higgs que en principio dentro de la descripción del modelo estándar vendría siendo un campo escalar una partícula escalar con spin 0 que sería fundamental sería base del modelo estándar y otro tipo de partículas que son escalares pero con apellido son los piones en principio estas partículas del pión cero en realidad se le llama un pseudo escalar que básicamente vamos a ver más adelante que significa que sea el pseudo pero sigue siendo una partícula siguen siendo partículas del pión cero y los piones cargados que tienen spin 0 cuál es la diferencia entre el bosón de higgs y los piones que el bosón de higgs eventualmente es fundamental en el sentido que no está compuesto de nada más mientras que los piones son estados ligados de un par quark con un par anti quark lo digamos que en el punto de vista de estas partículas escalares en realidad son escalares porque tenemos un par de fermiones que son los quarks que están agrupados de tal manera que su momento angular es por los espines del sistema se cancela y queda una partícula con un estado ligado una pelotita con el pintero en ese contexto vamos a tener distintos ejemplos de partículas escalares físicas algunas van a ser fundamentales y otras van a ser estados compuestos de partículas fundamentales como en el caso de los piones pero sea como sea cuando hablemos de campo escalar vamos a pensar en una partícula con spin 0 cuando algo sea escalar va a tener spin 0 y vamos a empezar a encontrar una relación entre cómo el objeto cambia ante las transformaciones de lorenz recuerden cómo cambia un campo escalar en caso de la transformación de lorenz y el tipo de spin asociado a esa partícula muy bien entonces cuando un poco recordando los tiempos de los cursos anteriores en la carrera cuando uno habla de mecánica cuántica de mecánica cuántica a la schrodinger uno está hablando de lo que es mecánica cuántica no relativista en este caso la mecánica cuántica no relativista está tratando por un lado la evolución del samiltoniano sobre lo que se conoce como una función de onda la función de onda tiene la interpretación que el módulo cuadrado la función de onda nos da la densidad de probabilidades de los estados pero por otro lado la función de onda en sí va a ser un número hace una función que es básicamente una colección de números complejos en este sentido en el caso de la mecánica cuántica no relativista ustedes ya estaban trabajando con un campo escalar pero era el campo escalar de la ecuación de schrodinger la función de onda en ese caso nosotros estamos hablando vamos a hablar de los campos escalar el contexto relativista y en ese sentido van a aparecer distintos tipos de descripciones un poquito distintas al caso de schrodinger entonces en el caso de schrodinger nosotros sabíamos que la evolución o la ecuación de schrodinger nos daba la dependencia la variación de la dependencia temporal de nuestra función de onda iba a ser igual a el hamiltoniano actuando sobre la función donde donde en hamiltoniano en el espacio de configuración nos daba o cuando no existía un potencial extra un pozo potencial o lo que sea era el término que dependía de la segunda derivada de la posición o el laplaceano si lo quieren ver uno partido por la masa pero básicamente si ustedes analizan lo que es el hamiltoniano en el contexto de mecánica clásica y el hamiltoniano está asociado con la energía entonces uno empezaba a encontrar una relación interesante dentro de la ecuación de schrodinger que básicamente la ecuación de schrodinger que estaba estaba basada en una relación de cómo se calcula la energía cinética de un objeto en función de su momento hacer energía al ser un sistema no relativista no existe el término de energía asociado con la masa por eso nos da que la energía asociado con la derivada en función del tiempo va a ser igual a el momento un cuadrado partido por dos veces la masa y aquí tendríamos el momento un cuadrado o el operador momento un cuadrado partido por dos veces la masa entonces en ese contexto y el mismo curso de mecánica cuántica lo tienen que haber visto el operador hamiltoniano o el operador dependencia temporal derivada en función del tiempo lo vamos a asociar a la energía con un factor imaginario y veces la derivada en función del tiempo va a ser equivalente a la energía y por otro lado menos y veces la derivada en función del tiempo lo vamos a hacer equivalente al momento de tal manera que básicamente lo que estamos escribiendo aquí es la energía igual en el momento al cuadrado y se acuerdan momentum en el caso relativista era mb cuadrado partido por 2m se nos va la m y nos queda un medio de la masa de valoración al cuadrado que vendría siendo la energía cinética el sistema pero aquí en mecánica cuántica y mucho de las mecánicas de la descripción de la mecánica se utiliza el momento en vez de la velocidad de las partículas o la velocidad del objeto pero sea como sea usted cuando bien mecánica cuántica también de una teoría de campo para un campo escalar no relativista salvo que nos dicen que es una teoría de campo para mecánica cuántica no relativista pero básicamente cuando están viendo el curso de mecánica cuántica el aspecto formal matemático de la mecánica cuántica se basa en una teoría de campo muy bien entonces ahora si nos vamos tomando como analogía que básicamente el hamiltoniano o la ecuación de Schrödinger es la ecuación de energía cinética igual a una función del momento nosotros podríamos hacer exactamente lo mismo pero en un contexto relativista y en el contexto relativista si se acuerdan el momento un cuadrado de un sistema es igual a la masa y esto y el momento un cuadrado el cuadrado del momento un cuadrado equivale a la energía menos el vector momentum al cuadrado y básicamente lo que obtenemos es esta siguiente relación entonces en esa relación que energía al cuadrado igual momento un cuadrado más la masa al cuadrado nosotros podríamos transformarla buscando lo que uno aprende de la relación entre momento y energía en términos de sus operadores diferenciales en términos derivados en función del espacio y tiempo si hacemos eso, esa relación lo que vamos a obtener va a ser una versión relativista porque estamos usando el mismo concepto de base que la ecuación de Schrödinger pero actuando también sobre un campo escalar en este caso va a ser que la segunda derivada en función del tiempo del campo escalar va a ser igual a la plaseado del campo escalar actuando sobre el campo escalar menos la masa al cuadrado del campo de tal manera que sería como el equivalente o la mejora de la ecuación de Schrödinger al contexto relativista a esta ecuación se le conoce como la ecuación de Klein-Gordon pero con atención de que en la ecuación de Klein-Gordon el campo phi que tenemos acá que no es el caso de la función de onda del caso de Schrödinger que tiene una interpretación de que el módulo cuadrado del campo de la función de onda es la densidad de probabilidad del sistema en este caso el módulo cuadrado de nuestra función phi no va a ser la función de onda, no va a ser una probabilidad entonces va a haber algunas pequeñas sutilezas entre lo que es la ecuación de Klein-Gordon y la interpretación de la ecuación de Klein-Gordon y lo que es la ecuación de Schrödinger en el contexto no relativista entonces simplemente esto nos ha servido como analogía para entender que la ecuación de Schrödinger es las relaciones de energía de la energía cinética escrita en términos del momento y en el contexto de Klein-Gordon la energía es escrita en su forma relativista completa muy bien, entonces en ese sentido el operador o la ecuación de Klein-Gordon simplemente si mandamos todo esto para el otro lado nos va a quedar esta ecuación que está acá y básicamente este objeto que está acá nosotros ya lo habíamos archivisto en su momento cuando estábamos estudiando las derivadas contravariante y covariante si se acuerdan, la derivada era de t y el gradiente entonces de mu iba a ser de t cuadrado menos la plasiana ya, entonces en ese sentido este objeto que está acá en realidad en nuestra notación de realidad especial nuestra notación de cuadro y vectores es básicamente el operador diferencial de mu de mu contraído con la derivada el término de masa sigue siendo el término de masa y todo actuando sobre nuestro campo phi y la ecuación en este caso va a ser igual a 0 ya que es lo que estamos viendo cuando nosotros tenemos la ecuación de Klein-Gordon así lo vas esta ecuación igual cumple como muchas de las ecuaciones diferenciales que son del estilo similar cumple lo que se le conoce como soluciones de onda plana ¿qué significa de onda plana? que puede ser un factor numérico como una condición inicial multiplicado por una exponencial compleja entonces en ese sentido nosotros ya agarrando esta ecuación de Klein-Gordon de este operador de Klein-Gordon y aplicándola sobre este campo que tiene esta forma phi 0 menos i omega t menos k punto x punto lo que vamos a obtener es lo que se conoce una relación de dispersión que nos va a relacionar las propiedades que tiene esa exponencial compleja entre ellas entonces vamos a hacer ese ejemplo entonces nosotros tenemos que la ecuación de Klein-Gordon nosotros tenemos que la ecuación de Klein-Gordon es de mu de mu más m cuadrado sobre el campo phi y por otro lado nosotros decimos que esto es una solución de onda plana en este estilo menos i omega t menos k o sea aquí esto también siempre cuando haya esto del tiempo menos el espacio estas cosas tienen cara de otro objeto o sea este campo que está acá usted ya más o menos lo puede intuir de que tiene esa forma de que espacio coma tiempo la normalización bueno lo que tiene que ser la normalización y el factor que está aquí que omega t menos k punto x igual tiene pinta de una contracción de cuadrimomento entonces en ese caso nosotros llamamos al cuadrimomento Camus lo podríamos escribir exactamente de esa misma manera estas dos expresiones son equivalentes solo que en una estamos separando el espacio del tiempo y en la otra estamos separando el cuadrimomento muy bien entonces si agarramos esta solución y la metemos en nuestra ecuación de Klein-Gordon recuerden que esta es la derivada de la ecuación del tiempo al cuadrado menos voy a ponerlo así nomás es que se entiende que es fácil la plasiana más la masa al cuadrado de phi entonces ya sabemos que el factor constante va a salir fuera y con el cero mientras sea distinto de cero lo podemos simplificar ningún problema y después nos van a quedar solamente las derivadas en función de e a la i a la menos i omega t menos k punto x y la otra derivada sobre lo mismo e a la menos i omega t menos k punto x más el término de más al cuadrado por e a la menos i omega t menos k punto x entonces de las derivadas de este objeto si te dan cuenta cuando yo derive en función del tiempo la primera vez me va a tirar un un menos i omega por e a la menos i omega t etc cuando derive la primera vez mi en función de la posición me va a tirar un x nos va a tirar un menos menos va a dar i veces x perdón i veces k por e a la menos i etc y el otro término básicamente nos queda la masa al cuadrado por menos i a lo que sea igual cero entonces cuando volvamos a derivar este menos i con ese menos se nos van a cancelar nos va a tirar un menos omega al cuadrado e a la menos i lo que sea acá cuando volvamos a derivar nos va a tirar un menos que con ese menos de arriba nos va a quedar un más y nos va a quedar un k cuadrado por e a la menos i omega y aquí al otro lado nos va a quedar un m cuadrado igual cero y si nos damos cuenta mandando un e a la menos i como e a la menos i lo que sea el módulo de eso es siempre uno entonces podemos factorizar y simplificar con el cero que tenemos al otro lado y básicamente lo que nos está entregando esa relación esa solución de onda plana es que el omega al cuadrado tiene que ser igual a al k al cuadrado más la masa al cuadrado ¿ya? ahora aquí yo les podría decir esto es lo típico que se va a llamar la frecuencia de la onda y el número de ondas y el número de ondas de la onda pero si en vez de camu yo les dijese que en vez de contraerlo con camu lo contraemos con el momentum de la partícula esta relación que está ahí nos está entregando e cuadrado igual p cuadrado más m cuadrado entonces en ese sentido la solución de onda plana viene siendo una solución intrínseca de la ecuación diferencial de Klein-Gordon que de por sí la solución de onda plana ya contiene dentro de sí la relación de la relación relativista entre la energía y el momentum entonces en ese sentido la solución de onda plana siempre nos entra una información física sobre las relaciones entre energía y momentum de las partículas o de los campos que están aquí inmersos claramente esto significa esta solución de onda plana que está aquí sería una partícula con un momentum o con un camu pero en principio un campo va a ser una superposición de muchos modos de vibración de nuestra onda plana no necesariamente tiene que ser solo una partícula sino que puede ser un conjunto de muchas partículas como les decía va a existir una solución general que es una superposición de las distintas ondas planas pero en este caso lo mismo que cuando uno hace a veces en mecánica cuántica que nos va en un caso discreto un pozo potencial en una caja las soluciones que están asociadas a nuestras cajas van a tener distintos niveles de energía donde los distintos niveles de energía los podemos ver acá que van a estar relacionados con la cantidad de momentum que lleve la partícula pero por otro lado la solución de onda plana al ser discretas ya que estamos en un espacio en un volumen de cajas rígidas de pareja rígida donde no la función de onda el campo fino existe por fuera de eso va a ser una superposición de los distintos modos entonces en principio nuestra función de onda plana o sea nuestra función va a depender de los factores con distintos signos para tener la completitud de todas las combinaciones posibles más estos factores coeficientes en frente que son bueno que en este caso como lo estamos viendo con un campo clásico sería el coeficiente a que depende del valor de k y la otra función a k conjugado y aquí en principio en nuestro campo puede ser un número complejo que también depende de la función de k y omega k abajo es una normalización que más adelante más tirando para la mitad del curso vamos a entender de donde viene ese partido por raíz de 2 omega pero lo que aquí quiero aclarar es que estos coeficientes a y a conjugados en un contexto de mecánica cuántica en este caso se van a transformar en lo que tal vez ustedes conocerán como los operadores de creación y destrucción donde en un contexto de mecánica cuántica uno va a pedir que los conmutadores de estos objetos tengan una cierta estructura y en ese contexto se empieza a juntar lo que es la mecánica cuántica o sea la cuantización de los objetos de los campos y un campo en un contexto más relativista ¿ya? pero el punto es que la solución de la ecuación de Klein-Gordon en principio admite soluciones de onda plana y en el caso general de una caja donde no existe potencial la ecuación de onda plana es básicamente la solución más general es una superposición de muchas ondas planas propagándose en todas las direcciones ya que aquí cuando pongo que estamos sumando sobre el vector K que estamos sumando sobre todas las posibles configuraciones de vectores K ahora si agarramos la caja y la extendemos a todo el universo hasta el infinito vamos a encontrar la solución del campo en el caso del continuo en el sentido que ahora nuestra caja ya no tiene unas paredes a una distancia L cada uno imagínense si fuera un cubo sino que ahora lo tenemos hasta infinito y en ese contexto lo que era nuestra nuestra sumatoria sobre los distintos estados discretos ahora se transforma en un continuo y por lo tanto tenemos que hacer una integral sobre el espacio de K sobre el espacio de momentum para llamarlo de una forma que le suene una campana y la idea es que también va a ser de la misma manera una una superposición de distintos coeficientes y distintas ondas planas pero en un continuo ya que ahora ya no vamos a tener estados discretos sino que como el espacio es tan grande podemos poner cualquier configuración y todas las configuraciones van a ser autoestados del operador de la ecuación de Klein-Gordon muy bien entonces vimos la ecuación de Klein-Gordon pero la ecuación de Klein-Gordon al igual que en su contexto de la ecuación de Schrodinger nos están definiendo las ecuaciones de movimiento de nuestras partículas y nosotros cuando estábamos viendo la parte de mecánica mecánica del continuo en el contexto relativista o no relativista en el contexto covariante nosotros estábamos interesados siempre en lo que es el laranjiano entonces la pregunta siempre va a ser yo sé cuáles son las ecuaciones de movimiento la ecuación de Klein-Gordon es la ecuación de movimiento de una partícula escalar porque en parte satisface la relación de energía y momento pero yo estaría interesado sé que voy a escribir todos los campos escalares del tipo por ejemplo de Higgs a mí me interesa saber cuál es el laranjiano asociado a eso porque le puedo sacar mucha más información al laranjiano que a la ecuación de movimiento per se entonces si pensamos en lo que es la ecuación de Klein-Gordon el laranjiano es básicamente esta forma vamos a ver de dónde viene pero aquí ya más o menos si se acuerdan el laranjiano lo pueden pensar muy básicamente como la bueno la energía cinética del sistema más o sea más menos perdón menos la energía potencial lo pueden pensar que el laranjiano lo pueden ver como energía cinética menos la energía potencial entonces en este sentido ustedes ya están viendo que los términos que venden las derivadas estarían asociados con los términos cinéticos o de la energía cinética y el término en este caso la masa estaría asociado como si fuese el término potencial lo que veíamos en la ecuación de Klein-Gordon y en el caso contrario que teníamos las derivadas que están asociados con los términos cinéticos pero le estamos sumando la masa al cuadrado y eso sería como la energía el hamiltoniano y por lo tanto la energía del sistema muy bien entonces aparte de esto tenemos que ese va a ser el laranjiano para un campo a escala real ya que dependiendo si es real o no real vamos a tener un factor un medio en frente simplemente que eso es una normalización que viene dada por la cantidad de grados de libertad grados de libertad en este caso cuántas variables tenemos en el sistema entonces en el caso simple tenemos que nuestra función phi es una función de números reales pero en el caso contrario podría ser una función de números complejos entonces ese factor un medio podría desaparecer en el caso complejo pero a nuestro punto de vista de ahora nosotros queremos ver que yo le doy este laranjiano y queremos ver si ese laranjiano tiene como soluciones la ecuación de Klein-Gordon entonces lo que podemos hacer para ese caso es aplicar la ecuación de O'Leary-Lagrange para nuestro laranjiano para verificar que lo que les estoy diciendo es correcto entonces tendríamos que el laranjiano de Klein-Gordon como les dije es un medio de mu de mu perdón de mu pi de mu pi menos m cuadrado pi y las ecuaciones de Euler-Lagrange si se acuerdan son de mu por la derivada de mu pi menos que es laranjiano perdón menos la derivada del laranjiano con respecto al campo igual a cero bueno tengo un signo menos aquí que eso mismo estaba pensando que le puse un signo menos de más bueno da lo mismo porque como está igualado a cero pero para que quede formalmente correcto vamos a agarrar ese ahí lo va a agarrar y ahí tenemos nuestra ecuación de Euler-Lagrange entonces basta simplemente aplicar lo que son los términos distintos las distintas derivadas entonces el primer término que es la derivada parcial del laranjiano en función a phi va a ser la derivada del laranjiano y si se dan cuenta bueno aquí me faltó un tipo de grado si se dan cuenta el único término que depende de phi explícitamente de phi no de la derivada de phi es el término asociado con la masa entonces en este término si lo derivamos una vez nos va a tirar el 2 de adelante que se va a cancelar con el 1 medio nos va a quedar menos la masa al cuadrado por phi por otro lado la derivada de nuestro laranjiano en función de nuestro campo de la derivada del campo en este caso va a ser la derivada del primero por el segundo más la derivada del segundo por el primero y la única diferencia entre uno y el otro es el factor que uno está arriba y está abajo pero lo puede intercambiar entonces esta derivada también me tira un factor 2 enfrente con el 1 medio se va a cancelar y ese término va a ser básicamente la derivada en este caso contra variante de nuestro campo ahora bien si introdujimos todo en la ecuación de Klein-Gordon vamos a tener menos m cuadrado o sea en nuestra ecuación de Euler-Lagrange menos m cuadrado menos la derivada sobre nuestro campo y en este caso sobre la derivada del Lagrange que nos va a dar es igual a cero y aquí vemos que básicamente los signos menos no nos interesan y nos da como ecuación de movimiento para ese Lagrange lo que es la ecuación de Klein-Gordon ya recuerden lo que es la ecuación de movimiento entonces en ese sentido hemos hemos bueno más que hemos yo le doy es laranjiano y hemos verificado que ese laranjiano no reproduce la ecuación de movimiento para un campo escalar no reproduce lo que es la ecuación de Klein-Gordon entonces en ese sentido está súper súper entretenido porque en realidad la ecuación de Klein-Gordon es sólo para el caso específico donde sabemos cómo la partícula se está moviendo y es cómo vamos a ver la evolución pero el laranjiano y si se acuerdan cómo el laranjiano respondía por ejemplo a variaciones del espacio y momento o sea se hacía una traslación rígida perdón en el espacio tiempo podríamos sacar relaciones como el tensor de energía y momento entonces dentro del laranjiano en sí existe mucha mucha más información que es la ecuación de movimiento per se del campo por eso estamos tan centrados en describir lo que son los laranjianos asociados a estas partículas muy bien entonces en ese contexto podemos calcular como les decía lo que es la ecuación de la ecuación de el o sea el término del tensor de energía de momentum el término cero cero y si se acuerdan cuánto era el término cero cero en este caso más o menos si se acuerdan era básicamente bueno iba a ser el hamiltoniano pero el término cero cero es de esa forma en la derivada en función de phi punto en la derivada del laranjiano en función de phi punto por phi punto menos el laranjiano y ese era el término cero cero de nuestro tensor de energía de momentum recuerden el laranjiano el laranjiano es de un medio de mu de mu phi menos m cuadrado phi entonces primero que nada tenemos que separar lo que es la parte temporal de espacial porque estamos derivando con respecto al campo que está acá entonces ese término que está ahí recuerden va a ser de mu por de mu phi entonces sabiendo que de mu phi es de t coma sobre phi y el otro es con un signo menos entonces básicamente aquí tenemos phi punto al cuadrado menos el bueno la plasiana al cuadrado de nuestro campo viene yendo en la plasiana el gradiente punto el gradiente de nuestro campo menos del vio cuadrado y con el factor un medio y eso vendría siendo el laranjiano pero ya separando lo que es las derivadas temporales y espaciales explícitamente entonces la derivada del laranjiano en función de phi punto está acá arriba porque todo el resto no depende de su punto entonces ese término que está ahí va a ser simplemente phi punto después tenemos phi punto entonces esto es phi punto cuadrado menos el laranjiano y el laranjiano es esto que está acá un medio de phi punto al cuadrado menos eso que está ahí menos m cuadrado phi al cuadrado eso es el factor del tensor de energía de momento del elemento cero cero aquí vemos que es un medio con este que está acá nos va a tirar un más un medio entonces nos va a quedar un medio de phi punto al cuadrado lo voy a poner ahí y estos factores que están acá el menos con el menos nos queda un más lo voy a poner eso al cuadrado y ese con ese nos queda un más phi cuadrado y eso viene siendo cero cero este objeto que está acá a veces se le conoce como el talambertiano pero si lo estamos viendo de punto de vista formal lo que tenemos acá enfrente es básicamente la relación de energía del sistema lo que vendría siendo la densidad hamiltoniana asociado al campo escalar la cantidad de energía que contiene el campo escalar de la ecuación de Klein-Gordon entonces ahora si tomamos lo que es como tenemos ahí la definición de nuestros campos bueno está ahí para que quede igual a lo de la notación del del término que tengo acá el tensor de G-momentum que es la densidad hamiltoniana y eso va a ser el un medio de la derivada en función del tiempo por eso al cuadrado más esto que está acá que serían las derivadas pero vamos a aprovechar que podemos sumar sobre las derivadas espaciales más m al cuadrado pi al cuadrado ya entonces si se acuerdan si nuestra función cuando habíamos supuesto o si habíamos tomado el caso de la función de onda como una solución que la solución de la función de la solución de la función escalar era una ecuación de onda menos cada punto x y la introducimos aquí en nuestro nuestro sistema lo que vamos a tener primero que las derivadas en función del tiempo entonces nos va a decir que de t en función de phi vamos a olvidarnos de este de este phi cero porque al final va a estar todo multiplicado por el phi cero global ya entonces si hacemos la primera derivada de eso nos va a tirar un menos i omega por lo que es el el phi cuando damos ese al cuadrado eso va a implicar que de t phi al cuadrado es básicamente menos con menos más menos 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 omega cuadrado phi y así vamos a seguir con los siguientes términos con la derivada con estos términos y también nos va a dar un signo menos y etcétera etcétera entonces lo que vamos a poder encontrar es lo que se llama que el Hamiltoniano es escrito en términos de lo que es el operador de números o la energía del sistema en términos del operador de números de los coeficientes que teníamos sí que consideramos la sumatoria de los distintos estados ya que se van a ir mezclando unos con otros pero el punto es que la energía en sí del sistema va a depender de lo que en mecánica cuántica o sea que los coeficientes y que después cuando uno los pasa al mundo cuántico se transforma en lo que el operador de números recuerden que el operador de números es a la la cuando escribían el oscilador armónico el Hamiltoniano de los oscilador armónico era a da 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 más un medio etcétera etcétera entonces en ese caso el Hamiltoniano o la energía del sistema está dado por la cantidad de partículas que están en el estado K como el operador de números cuando la cantidad de estado cuántico está en el estado K por la cantidad de frecuencia que piensen que la cantidad de frecuencia sería la cantidad de energía que lleva solo una onda solo un modo de de onda plana entonces básicamente lo que estamos diciendo es que el Hamiltoniano no la densidad de Hamiltoniano el Hamiltoniano como tal es la suma de las energías de las pequeñas ondas planas que están destruidas por nuestro espacio o nuestro espacio tiempo y si hacemos el operador asociado con el momentum que sería el T cero y que sería el momentum nos va a dar que la cantidad de momentum del sistema viene siendo el mismo operador de números o sea la cantidad de partículas que andan dando vueltas que tienen momentum o función de onda el número de onda igual a cada vector entonces por un lado nos dice que la energía del sistema es la suma de todas las pequeñas energías y por otro lado que el momentum del sistema viene dado por la suma de los distintos momentum de las pequeñas partículas o de las pequeñas ondas planas que conforman la solución general en ese sentido la ecuación de Klein-Gordon el laranjiano de Klein-Gordon tiene asociado un montón de información tiene asociado que sobre o la dinámica que describe el laranjiano es la dinámica de un campo escalar que va a transportar energía o sea va a ser un sistema que va a tener energía y va a tener momentum y la energía y el momentum se van a poder transferir a distintas regiones del espacio-tiempo debido a la evolución de los campos en ese contexto siempre estamos dándole distintos aspectos físicos a un objeto bastante abstracto que es el campo escalar pero no estamos dando cuenta que esos campos escalares tampoco se mueven de forma muy abstracta porque vienen controlados en parte por el laranjiano que nos va a dar la ecuación de movimiento que es la ecuación de Klein-Gordon pero por otro lado los campos físicos van a transportar energía y momentum como nosotros sabemos que pasa cuando tiramos un carrito a chocar con otro carrito va una cantidad de momentum con una cantidad de energía que se transfiere a los otros objetos con los que ha chocado en este caso va a pasar algo similar acá estamos viendo lo que se llama una ecuación o este laranjiano libre del campo escalar porque no le hemos agregado bueno no le hemos agregado lo que sería el potencial la parte extra del potencial lo que se llama el potencial de interacción como ese campo escalar interactúa con otros campos escalares o con otras partículas en general que no tienen por qué ser campos escalares pero me refiero que a ese nivel como campos escalares libres transportan energía y momentum y se mueven a través del espacio-tiempo según la ecuación de Klein-Gordon de esa manera ya tenemos una descripción del campo escalar bastante bastante entretenida entonces les voy a dejar como ejercicio también lo de calcular el tensor de energía momentum completo para el sistema y claramente calcular lo que estábamos mostrando al inicio que es lo de la cantidad de energía del campo o sea básicamente estas cosas que están acá asumiendo que nuestra solución es la solución completa que está basado en soluciones de onda plan para que les salga exactamente esas configuraciones entre los estados acá y acá conjugados bueno vamos a que todavía nos queda un pelín de tiempo me quedan 10 minutos más o menos entonces vamos a seguir un poquito y vamos a empezar con vamos a cambiar de campo en el sentido que lo que vimos antes es el campo escalar y ya definimos una de las cosas más bonitas que tiene el campo escalar es que estamos viendo que el campo escalar en sí transporta contiene energía y contiene momentum de tal manera que ya tenemos como unas propiedades básicas pero por otro lado otra teoría de campo que es bastante bonita es el electromagnetismo el electromagnetismo clásico en términos de la ecuación de Maxwell sin querer está conteniendo muchas de las cosas que estamos viendo ahora pero tres siglos o cuatro siglos un par de siglos en el pasado entonces en ese sentido los avances o sea el estudio del electromagnetismo ha sido un estudio esencial para poder entender cómo funcionan las partículas en la actualidad entonces en ese contexto una de las primeras partículas de las cuales nosotros tenemos evidencia o que en nuestro día a día se basa en constantemente estar midiendo y observando ese tipo de partículas son la onda electromagnética ya sea en la forma de luz que nos permite ver y nos permite relacionarnos con nuestro entorno ya sea en el sentido de cómo las las cargas eléctricas se mueven debido a los campos electromagnéticos y nos permite lograr que toda la tecnología moderna se base en el uso de la electricidad y otros tipos de revoluciones asociadas simplemente al estudio del electromagnetismo ya sea por la parte magnética de los sistemas que nos permite por ejemplo usar un disco duro mecánico y los dominios magnéticos que nos permiten grabar información del contexto eléctrico que nos permite entender cómo funcionan los aparatos electrónicos y cómo transmitir información en largas distancias pero también conceptos combinados del electromagnetismo que están relacionados por ejemplo con la inducción electromagnética que nos permite que campos magnéticos en movimiento generen campos eléctricos y viceversa y de esa manera poder tener todo un set de herramientas por el lado físico para entender cómo funciona la naturaleza en el contexto de las ecuaciones del electromagnetismo entonces en ese contexto nosotros tenemos que en la actualidad el electromagnetismo se resume en cuatro ecuaciones gracias a los trabajos de James Clark que son las famosas ecuaciones de Maxwell y lo que logran es las ecuaciones de Maxwell ya que la ecuación de Maxwell como un compendio de ecuaciones en realidad se basaban en otras 12 o 15 ecuaciones que eran distintos estudios de otras personas que iban trabajando entendiendo distintos pequeños aspectos del electromagnetismo o de la electricidad y el magnetismo y que Maxwell al resumirla en las cuatro ecuaciones que define el electromagnetismo encontró la relación entre que la electricidad y el magnetismo en realidad son fenómenos de la misma ley fundamental no que la electricidad o sea los campos eléctricos y los campos magnéticos son entes físicos separados sino que son básicamente el mismo ente entonces en ese sentido el electromagnetismo clásico es una de las primeras evidencias de unificación de procesos fundamentales bueno fundamental en el sentido de que antes se pensaba que era el magnetismo y la electricidad por separado y que se dan cuenta que en realidad son descritos en parte de la misma moneda y en ese sentido se unifican los conceptos de electricidad y magnetismo transformándolo básicamente en lo que es el electromagnetismo todo junto y eso va a sentar precedente porque más adelante cuando estudiamos aspectos más formales de las partículas de las interacciones nos damos cuenta que realmente el electromagnetismo o la interacción electromagnética dentro del contexto oficial de la partícula son consecuencias de bueno el mecanismo de Higgs pero que el electromagnetismo en sí viene nace de otro tipo de fuerzas que están unificadas que se conoce como la fuerza electrodébil que básicamente unifica en esa descripción se unifica lo que son las fuerzas las interacciones débiles como las evoluciones C de W y el electromagnetismo que se combinan todas juntas y forman una gran única descripción de la interacción de la física partícula que es la teoría electrodébil pero en ese contexto ya no está un pie para seguir pensando de por qué quizás la interacción fuerte con la interacción electrodébil no son en realidad también parte de una misma moneda y están unificadas a una escala de energía cada vez más alta digamos cada vez estamos subiendo en escala de energía y ahí está da pie a lo que son por ejemplo las teorías de gran unificación y después pensar por qué no la interacción nuclear fuerte la interacción electrodébil que ya están unificadas a una escala de energía grande esas son teorías que todavía tienen que ser verificadas experimentalmente pero por qué no esas dos fuerzas o tres fuerzas base eventualmente también se podría unificar con la fuerza de gravedad en ese sentido tener una descripción única de todas las interacciones que están presentes a nivel de nuestra escala de energía pero que parten de una única gran fuerza que se ha ido dividiendo debido a los distintos procesos por ejemplo de rompimientos de simetría y cosas así que son mecanismos que nos permiten ir rompiendo simetrías pero ir creando nuevas interacciones como por ejemplo a nuestra escala de energía que existe lo que es el electromagnetismo que es una interacción pero como interacción tal es una interacción bastante entretenida porque es una simetría que está presente a nuestra escala de energía nosotros no nos damos cuenta de la simetría pero vamos a ver la simetría desde el punto de vista formal desde el laranjiano del electromagnetismo y cómo esa simetría es responsable por ejemplo de el principio de conservación de carga eléctrica muy bien ya no vamos a avanzar con el electromagnetismo porque ya sabemos para dónde vamos y también la idea es que cuando partamos la siguiente clase partamos con esto ya de un solo hilo pero más o menos espero haberlos motivado para la siguiente clase para que veamos esta parte del electromagnetismo importante intenten hacer este ejercicio como les digo soltando la mano le van a venir todas las dudas posibles y teniendo dudas uno obtiene respuestas y sabe cómo buscar la respuesta y sabe cómo poder encontrar la respuesta y por lo tanto nos va a ayudar a entender mejor por lo menos la parte formal matemática de lo que estamos viendo y ya con la parte formal y matemática mejor entendida entender los conceptos físicos y qué estamos tratando de ver detrás de por qué un campo tiene energía por qué un campo tiene momentum y de qué me sirve y cómo posteriormente yo voy a poder calcular o poder hacer predicciones sobre cantidades que se puedan observar y esto es una de las cosas más importantes recuerden que en mecánica cuántica también el observable es el elemento central para poder verificar o refutar una predicción de un de un modelo físico muy bien entonces si tienen dudas, preguntas ya saben vamos a parar aquí y vamos a dejar la clase hasta acá y continuamos el lunes a la hora de siempre a las 11.40 para continuar con el curso de introducción a la física de partículas